¡Suscríbete al canal! YouTube ahora ha hecho esto de la plataforma para niños y para adultos y el otro día cuando quise subir mi video me resulta que me sale un anuncio de que se me van a borrar los comentarios o sea que nadie puede comentar esto de mis videos o sea prácticamente eliminó los comentarios de mis anteriores videos hasta que pude ya configurarlo pero aún así me disgustó que ahora por los niños hay que cuidarlos y pues nadie puede ver o contagiarse de las malas palabras que los adultos mencionamos en los comentarios y eso me pareció un poquito ya como que ya pasaditos ¿no? entonces este ha sido mi comentario o sea no es tan grave lo que está sucediendo ahora pero si me molesta en este caso o sea ustedes no pueden comentar porque si escriben cualquier cosa ya está prohibido pero bueno en fin es un problema solo de YouTube ahora debe ser complicado para los youtubers grandes ¿no? bueno en fin muchachos como sea ahora si continuamos muchachos pues eh ya les estoy adelantando a este video jueguito que me lo sé muy bien porque lo he jugado miles de veces y déjenme decirles que en parte del lock 3 es uno de los juegos más completos y difíciles claro de jugarlos porque eh es un juego ya hecho ya para hardcores o sea desde el primer nivel se dan cuenta que atacan estas cositas estas mangostas no son mangostas que diablos hombres cangrejos si 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 los que eviten a la moda y como se dan cuenta muchachos estamos jugando en modo super hyper difícil yo sé que no es tan difícil pero este si si lo es un poquito este hay mucha concentración aquí no quiero que me maten en primer nivel quiero que ver todos soy muy era muy pro pero en fin este vamos a continuar muchachos yo sé que yo sé que es un nivel complication les cuento algo de mi historia con este videojuego y es que yo cuando era chiquito yo estaba en la escuelita estaba a punto de salir de la escuela y yo jugaba como idiota este videojuego que era era en serio de los más difíciles que en mi vida nunca había tocado y en esos tiempos yo jugaba este videojuego en el Xbox y había créditos limitados o sea que tú podías jugar hasta cierto punto y luego ya si te mataban o sea tenías que hacer todo desde el principio el nivel no noto de juego y eso fue la verdad una gran frustración porque nunca lo acabé jamás lo acabé hasta que tiempo más tarde me di cuenta me di cuenta o me enteré que en el Xbox mismo había una plataforma para jugar maquinitas una manera para jugar maquinitas y en la parte de este barquito pues hay cosas recicladas el 1 y el 2 que parecía que era como el final de la granquicia pero no ahora volviendo a lo que decía antes que le dije antes eh había dicho que ah si que en el Xbox había una de las maquinitas y yo ahí vi que había metido el noob test wow wow había metido el noob test y ahí lo pasé o sea había ya si créditos limitados o sea que si fuera de la vida real o sea de cierta manera aquí se me van unos no sé unos 20 dólares esta vez o sea en fichas y pongámosle que vale 25 centavos eso es muy chocado es muy complicado este juego y desde el inicio o sea con la musiquita ya sabes que nada va a ser nada fácil o sea o sea o sea también aquí hay que apuntar algo más que está en modo ultra difícil o sea nunca he jugado en este modo pero ahí lo vemos muy complicado ya había perdido un crédito no? bueno es más difícil solo hay que echarle balas y lo bueno es que esta maquina así esta maquina de se muere rápido o sea la maquina que ya tengo es rápida y la otra la que tengo a veces se muere también rápida y ahí se está muriendo se muere un poquito de ishio o sea el primer nivel ya es un poco sencillo o sea no es tan muy sencillo no es como el x no? que el x es sea el primer nivel de agua en aperfe aquí es más o menos la dificultad ya en el segundo episodio o la segunda misión es un poquito más complicado bien pero terminamos muchachos terminamos bien así que hecho muchachos en primer lugar con esto de lo de youtube que me está desgustando ojalá cuando suba este video o sea no haya ningún problema y que ustedes ya puedan comentar o sea voy a poner que este es un video para adultos entonces ahí si podré haber esos comentarios porque si no cabrón o sea pongo que es para niños y obvio es para niños no hablo no soy muy mal hablado chucha pero 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 cargón no sabe muchas mal hablado de aquí pero no me gusta que me digan es que este es un pantalón para niños no cargón así no pues jimmy y muchas curas cargón ah si esta canción esta canción de aquí es epic epic este nivel es uno de mis favoritos del 2 creo que el segundo eh eh el segundo y la misión 5 eh misiones favoritas de este juego porque de ahí cabrón o sea el otro nivel que es creo que en el agua es horrible y algo también que que tengo que destacar de este de meta de look 3 es que hay muchos pasadizos secretos muchos o sea este es un juego totalmente completo creo que el 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 único de la franquicia más largo y más complicado o sea ese es para cargos yo creo que debería haberse acabado aquí el meta de look o sea no debió haber habido más pero no continuaron y el cuarto me quedo allá listo ese de aquí es épico claro es belleza tiene una lomba de así no más esto pero al final entonces es maravilla es casi como los las momias solo que es más lento que dentro hasta para morir de lento mira no más qué sé qué sé es desgraciados cuando también se hacen zombies son desarmados son kamikazes a ver zorro perdón es que no puedo con mucho aquí si hay cosas recicladas del mortal como yo voy a decir del metal de blue 1 y x o sea el 2 el problema es que o sea es poderoso y zombie pero se vuelve un lerdo y cuando le disparan no sé si aguanta o sea no es que la siguiente mira ve o sea me sumando otra vez para eso no me jodas no 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 ah si voy a este paso aviso eh es complicado porque hay encima de que hay enemigos nuevos que igual son complicados o sea son yetis pero los manes te congelan entonces si es complicado ahora si hay una arma secreta ahí o sea qué chuchas vieron eso cabrón Matrix o yo oigan porque siento que las barras se me acaban las bombas se me acaban rápidas aguanta aguanta una chorreada aquí eres tú de mi súper bechum no no es sincero bueno acabo de que iría a vivir ah por cierto muchachos no había olvidado este 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 juego es el largo o sea esto tiene una duración de una hora vamos a jugarlo en dos así que si van al final y dicen y lo demás pues se quedó ahí hasta la mitad cabrón o sea la misión final que es la más larga que hay esa si la vamos a dejar para el siguiente video porque ahí si son 20 minutos más de juego y como la me está matando como imbécil y como la me está matando como imbécil cara aguanta no 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 necesito necesito eh las bombas y convertirme en zombie pero bueno es que este sujeto hecho zombie es lentísimo muy lentísimo y así y así y así y así es las mutaciones más que más toman tiempo aguanta 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 contágenme a ver aquí hazlo hazlo I need you I need you ya no el truco aquí es muchachos yo voy a ver que jugar con el zombie porque solo él puede echar unas vomitadas sangrientas y eso es lo que queremos ven ven mueren de golpe cabrón ya son dos o más son dos son dos son dos ah bueno murió ah ok bueno esto ya no es difícil porque traza unas lápidas de ahí bien ovnis pero pero no hacen este juego es cierto eh es ya como más ovnis o sea si ya se cansaron de los soldaditos pues mejor porque 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 aguanta es que se vuelve rápido esto cabrón porque aquí los ovnis ya se atacan puta madre o sea la verdad es que los ovnis son los responsables de de haber de haber de haber hecho zombies a la gente entonces es como que hijo de su madre ya muerete cabrón ya así nomás el segundo boss también más o menos pasarlo y eso lo salvamos de Mr. Edison complete ok muchachos tenemos ya eh la vida hecha y derecha ay no cabrón ya me acuerdo de este nivelcito ya ya me acuerdo ese es del agua que les decía el nivel 3 dios tremendo nivel más feo la música es como que un poco épica o sea eso es lo que traía en la sombra que es mucho mejor pero para el juego cabrón o sea hay que tener mucho cuidado bien aquí hay un pasadizo si vamos por abajo hay un pasadizo pero yo me acuerdo o sea yo ando traumado con este juego porque eh tenía miedo de que me maten la verdad es que sí lo jugué mucho dediqué mucho tiempo a este videojuego y ya más o menos me sé qué pasadizos tomar y cuáles no entonces esto era un pasadizo secreto bueno o sea no secreto sino un buen pasadizo un cambio un guachita de peluche ah ve muchachos miren esa ven lo que está ahí en la entrada esa es una puerta ya pero así no creo que me maten cabrón hijo de su madre desapareció puta madre susto cabrón desapareció eh diablos les recomiendo cuando ven este juego usen ese pasadizo que me senté porque es más fácil o sea ya no es en el agua es en el aire en serio es en el aire queda una avestruz ahí bonita que te ayuda a matar que te ayuda a matar y pues es mejor que esto ¿no? esos barcos cabrón tengo balas ahí no puedo ver por qué esta cosa me va a pegar ya ya déjenme en paz ok esta canción es épica y me trae recuerdos yo me acuerdo que en esta parte tenía un un remember ahí de o sea un recordatorio de de hay un soundtrack del Dragon Ball GT mira un soundtrack de Dragon Ball GT y cuando es en esta canción solo escuchan esto con todo el suspenso bien hecho o sea el soundtrack del del X o sea no desde el 1 fue mejorando desde a cada 4 esta parte me da mucho miedo carlos porque todos todos atacan las cámaras mierda las cámaras el ascensor también es una porquería que por cierto si no lo coges o sea como que tienes ahí un accidente y te quedas atrapado debajo del ascensor te mueres de inmediato es muy realista viejos esta parte de aquí cabrón ya me acordé chucha mierda aquí abusan aquí abusan aquí abusan cada vez que se escucha su madre así nomás como al rainbow siento que este man era de... se acababa de rambo no? eso es idéntico caro si no fuera rubio que diga que es el rambo del metal loco pero aquí lo hicieron como king a este robot a ver algunos dicen que este robot no es tan complicado osea yo vi un video no? de que este es facilísimo pero la verdad osea tan fácil con la verdad que esta en término medio porque osea tiene como que sus patrones como esos por ejemplo ya fresco pero los misiles solo esos misiles de ahí solo por eso diría que es un poco molesto pero bueno te dan regales así nomás aguanta, aguanta, aguanta cuando vas a ver el brazo recuerda yo me acordaba de esto y cuando yo decía cuando era pequeño para recordar los patrones cuando vas a ver el brazo es porque es porque va a lanzarte los rashes y cuando te lanza un ese misil de ahí y cuidado arriba aquí hace el caso pero aquí si morí una de veces quemado y que realmente quemado no quemado ahí se me fue la bomba cabrón ash es bueno que ya esta humillando cabrón no es dificil ya casi mis boys pero wow estuve muy lento como siempre wow wow carmine de tipo carmine de tipo carmine de chapimini chumine de chapimini chumine de chapimino cabrón aquí se vuelve locazo el tipo osea no quiero por que ¿Por qué me lanzan tantos cohetes ahí? Ni siquiera... Ni siquiera fuera Matrix. Ah, ese cohete vale saltar, ¿no? Vale brincar. O sea, puedes ahí pararte un rato y lanzarle bombas a tu bolsita. Ah, ya. Por fin, he's dead. Ya, murió uno. Tres. Murieron tres. Ya, muy shashes. Tal vez estos niveles dirán... Está muy sencillo, no está muy largo. Pero la verdad es que son largos. Son largísimos. Es ese desierto, es en ese sol. Y esa llamita, cabrón. Y la música... O sea, se siente un poquito del 2, ¿no? Del nivel, ¿te acuerdan? Que... Pero aquí es mejor. O sea, es en... De hecho, a ver, el 2, es 2 y x, ¿no? El 2 es en el día. Hagan cuenta como que es una segunda parte de... Del 2, de... De primer nivel, aunque no lo es. Y... Es que... Si me desconcentro van a matarme. Y la... Chama... No, ahí está. Es que... Se quedan ahí parados... Coyándome la vida. Ah, aquí había algo, cabrón. Aquí había un secreto, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, el hombre de los abukens. No más que yo me mate, ni uno. No, no, no. Me tengo miedo a esos enanitos que se mueren con un solo ataque. O sea, pero si no del uno o del otro, cabrón. Mirad los putos tanques. Adiós, río de los abukens. Ya, 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 ya. No era así, no era así. Puta madre. No, no se puede así. O sea, ¿dónde veo? ¿Los misiles o las bombas del sujeto este? Qué largo corriendo. Son muestras. Hay veces en las que cuando corro, no a nadie me toque. Pero cuando me quedo esperando, pasa esto, cabrón. ¿Qué? ¿Qué por usted? ¡Mierda! ¡Chucha tu madre! Ay, Dios mío. Ahí es cuando me va. Y trae más tanques, cabrón. O sea, como que no fuera suficiente, ¿no? Cierras. Estos variantes te vienen a acuchillar. Pero bueno, muchachos. Este... Ha salido bien hasta ahora. A ver, aquí hay otros avisos. ¿Arriba o abajo? Si vamos abajo, salen cosas horribles. Y sale... ¡Gua, puta madre! Pero aquí es lo mismo, cabrón. A ver, les cuento algo. Esas... Cositas están ahí. Es como lombas. Este... Son plantas carnívoras, cabrón. Cuidado a que... Les tocan. Y se comienzan las cosas. O sea, les demoran. El agua no está bien, cabrón. Esas... A ver. El agua no está. Esas... Lo que más allá es. Eja... ¡Esas ruiditas! Tocas. El agua no está. El agua no está. Esas ruiditas. Sua... El agua. El agua no está. Sea lo que sea ¿Aquí no hay algo? ¡Ay Dios no! Otra vez no No hay esas cosas porque cuando te atrapan me devoran Te mata medio feo El problema es este y se me acabó la otra vez No tengo ni bombas Ya ve, de 20 para acá Ahí tengo unas bombitas Tengo miedo de estas cosas ahí, esas pirañas ¿Por qué? ¿Me quedan parado un rato? Me vienen más cabrón Ya no, ya me voy Tuvo cerca A ver, ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? ¿Aquí te acuerdas de esta canción del X? Los zombies, digo, las momias Puta madre, ¿Dónde me metí? ¿De carajos estoy? No me acuerdo de esto Merda ¿Y ahora cómo lo matan? ¡Arde, maldito! ¡Arde! A ver, ¿quién más? Puta, los perros... No, yo se me escuchan Ay, no, otra vez no Qué joda Ya sé que me está atando Aquí voy una hora en estas cosas Merda, cabrón Si me acerco me matan Aquí me haría falta Literal Ya me matan Me haría falta ese... Esa bomba de sangre que hay Eso es épico Puta madre, ya se cago esta mierda Ya, ¿cómo es suficiente? Yo no quiero ver más momias Esto ya es demasiado No me acuerdo muy bien este pasaviso de verdad O sea, tengo en mente que sí lo jugué Pero no mucho Más Ok A ver... ¿Para qué sirve eso? Ah, sí, ya me acordé, cabrón Sí, ya me acordé A ver, les cuento Estos animales de ahí o lo que sean Tienen ahí unas mierdas Ahí está, se acabó uno más Cuántas baterías asquerosas Ahora, a que se muere ese objeto, cabrón Alguien que me diga, ¿qué es esto? Yo me acuerdo Yo me acuerdo que me sabía Bien los trucos de estos para no... Para no morir Por ejemplo, aquí esta cosa de toca Le convertí en moneditas Esa sí me acuerdo Esa sí me acuerdo Esa sí me acuerdo Es que en verdad Es una papaya, ¿no? Dios Esos de aquí, putz Es que tiene que ir a jugar a Matrix, cabrón Literal Joder, aquí no salen los rojos No más Muérete, qué asco A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Esa es una piscapada nada más No, es muy difícil Oh, no, es muy difícil Ah, ya la termino Just Puta, muta, muta Puta, muta Claro, no se puede, cabrón ¿Cómo diablos le voy a matar esa cosa ahí, óvni? Lo bueno es que dispararle con R2 Es que, como los botones son pequeños de la Switch Es incómodo, pero cuando me disparo con E2, saco de atrás, adelante, ya. Es más... es mejor. Ay cabrón, qué juego más largo. Me harté mucho este nivel, este sí es el peor boss que hay en estos... No sé, en este juego. Dios, qué horrible, ni siquiera es una máquina, es una cosa, no sé, que no le sale un... Ah, sí. A ver, descuento aquí dos helicópteros, y me llevo esto, o sea, un avión y un helicóptero. Pero este es nuevito, así que nunca lo había usado. Bastante una máquina, cabrón. Este es un nivel en el que me encanta también, o sea, es complicado, pero me gusta como... Ya, 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 trata lo mejor. Esto lo todavía estoy odiocado. Qué chuchos. En mis tiempos durábamos. Bueno. Eh... Este... Este es el que decía yo. Que es de un buen... o sea, es de un buen nivel. Aquí está en el cielo. Y... 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 Y vas volando. Y te va matando como mil veces, tal. Cabrón. Estoy... Y... Y... Ya, muérase pues. Y... Ya. Y me sigue siguiendo el cabrón. Ya, porque ella es del misil. Ya. Esto me encantaba. Y era un eso Parecía el cámara blanca Estas bombas de aquí no me gustaban Así porque caían Como una gana Esto siempre dura Nunca muere Se va a la luz Ya muérete No tengo bombers Necesito eso Gracias Cabrón, cuando ese tipo cayó Debió morirse No sé por qué no se muere O es que no vamos a una velocidad tan Tan agarosa Ya sé que es cierto De estar acá Escapando Ve cabrón ¿Qué fue eso? ¿Qué es lo que pasa? Voy a atearme sin bombas Todo por esa porcelia Del tank que me estoy esperando Lleva Perfecto, eso, eso quería yo Maldita vida Esta cosa de aquí, ya la habíamos matado, ¿recuerdan? En la 1 Pero les encanta explotar las cosas listas ¿Diablo? ¿Ya se murió? Ya, antes de que mueras Te maté en la 1, te maté en la 2, en la 3 En la 4 te hace mecánico o algo androide No sé qué Y me estás jodiendo en la vida, cabrón ¿En serio? Ya muero, ya, ya muero Y encima a donde quiera apuñalar Y aquí es cuando se pone todo divertido Aquí es cuando ven como va a iniciar la tercera guerra mundial Porque primero empieza con los misiles atrás Todos van a morir Vamos a atacar Y ahí viene un iraní Que ya ustedes saben quién es Pasó en el momento de lo bueno Y esta ametralladora que estaba en el barquito Hace tiempo, ahora la tenemos aquí No sé, no sé No sé, no sé No sé Muere, desgraciado Muere otra vez Apunte bomba, te voy a matar Apunte bomba Ay, está maldita Y esta parte que se repite es de las mejores también O sea, ¿para qué? Oh ¿Qué ha pasado? Ah, cuidado Ah, me ha matado a Erick Oh dios, Erick La entienden como rehén Qué triste, qué bien triste Pero... Esta historia tiene que continuar ¿O no? Para que sí Tener espacio Corre, 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 Thelma ¿Por qué no está Marco ahí? Perdón Corre, Thelma Corre en esos misiles A la USA Adiós PowerLonger